La elección pública seguirá con el fútbol grande de la Argentina, con lo que ocurrió en la cuarta fecha de este torneo. Allí la reiteración de los goles del golazo del primero. Un golazo espectacular, un jordazo de pelota detenida y en el segundo tiempo se va a producir esta jugada. Observen donde va Clemente Rodríguez, lo marca Tula, los dos se quedan afuera. Se la baja a Zitanich y al quedar afuera los dos jugadores Clemente y Tula queda en posición adelantada el jugador de Boca que marcó un empate. Para un partido que tuvo emotividad recién al final y que termina con este uno a uno que por la producción de ambos es... Señoras y señores, por la televisión pública se completa la cuarta fecha del fútbol grande de la Argentina. Con ustedes, argentinos e independientes. Nada más, muchas gracias y hasta la quinta del fútbol grande.